tal amigos cómo están mi nombre se hacen mora y bienvenidos a este vídeo el vídeo de hoy vamos a checar este pedal que a mi consideración es uno de los pedales más económicos con tap tempo y muy buenos y obviamente muy clásicos y estamos hablando aquí del boss dd7 o el digital delay dd7 también el boss dd7 muy famoso en la gama de los dd recuerden que está el dd3 el dd5 creo que también está el dd6 dd7 y hace poco creo que sacaron el dd8 hay bastantes de esos pero sé que uno de los famosos de estos es el dd7 y uno de los más completos es un pedal muy sencillo pero a la vez muy bueno porque nos da estas opciones de delay y nos da los tres botones principales que la gran mayoría de delay tiene el nivel que estamos hablando del volumen del delay el feedback que es el número de repeticiones y el de time que prácticamente es en la velocidad del delay pero en conjunto este tiene tap tempo lo podemos presionar que aclarar que este pedal también tiene una entrada para colocar un pedal aparte que nos funcione como tap tempo y obviamente es estéreo si ustedes lo quieren conectar mono pues aquí está la conexión mono en input mono si quieren conectar estéreo pues conectan en el a y en el b y salen por a y b en este caso yo lo tengo configurado en mono vamos a escucharlo en mono es algo sencillo igual si lo quieren estéreo obviamente la diferencia de sonido va a ser muy buena pero en este momento lo vamos a probar en mono como yo creo que la gran mayoría de veces tenemos que hacer ahora les voy a dar dos parámetros que yo uso mucho en este pedal el primer parámetro es el famosísimo corchea con puntillos si se dan cuenta acá no está como dibujado o explicado el corchea con puntillo pero el famoso corchea con puntillo otare 8 note lo encontramos aquí en la opción de 800 milisegundos ustedes se dan cuenta es esta opción que está aquí el de time este es un botón que no vamos a mover porque vamos a usar el tap tempo vamos a usar un feedback más o menos a las 11 amanecía el reloj y el y level estamos hablando de más o menos la 1 2 amanecía el reloj para activar el tap tempo simplemente mantenemos oprimido esperamos que alumbre en verde y ahí estamos en la opción de tap tempo al darle el tiempo 1 2 y ahí nos va a dar el tiempo que le dimos el corchea con puntillo nos va a sonar así este es el corchea con puntillo que yo uso si yo quiero un corchea con puntillo obviamente más fuerte le subo al nivel más o menos a las 3 coloco un drive y sonaría algo así si se dan cuenta suena bastante bien la configuración de este delay me gusta mucho el corchea con puntillo e incluso lo uso bastante también para canciones lentas canciones lentas como por ejemplo le vamos a dar un tap más lento un dos un dos un dos Esa es la configuración que yo uso Y honestamente suena bastante bien Me gusta mucho Y ya para solos hago lo mismo Pero el E-Level lo bajo un poco Y obviamente aceleramos el Tab Si se dan cuenta es un delay Que en este caso para solos La idea es que la repetición No sea bastante fuerte Si no sea mínima Pero que obviamente de un acompañamiento Obviamente también estoy acompañando con un Reverb Y eso hace que el Delay se apierta Vamos a quitar un poco la Reverb Y vamos a checarlo Ahí se escucha más el Delay Si se dan cuenta Ahí ya obviamente vemos un Delay Más presente Simplemente quitando la Reverb En este caso eso es lo que yo uso También uso En este caso algo que me gusta Es el Analog Delay Es un Delay a tiempo Vamos a usarlo en esta configuración Vamos a darle un Tab Un Dos Esa es la repetición que nos brinda Con un poquito de Reverb La verdad suena bastante bien Vamos a darle un poquito más fuerte Con un Solo Ahí nos da la repetición Algo más rápido Ahí está Es un Delay que siento Que es uno de los mejores Incluso es muy famoso Este pedal Es un clásico este pedal Así que si ustedes lo tienen Pueden sacarle un jugo Aprovechable Y tienen varios modos Que si quieren un video Más completo de este pedal Déjenlo en los comentarios Porque este pedal En serio Es muy bueno Si quieren empezar Con un Delay Con un presupuesto Mínimo Con un bajo presupuesto Este Delay yo creo que Va a aportar demasiado La mezcla que ustedes tengan Con la guitarra Con el Delay Es muy bueno Y la verdad Lo recomiendo Y yo lo tengo en mi pedalera No siento más amigos No olviden suscribirse a este canal Obviamente seguirme aquí En Instagram Porque hay bastante contenido Que yo sé que a ustedes Les puede servir Y les va a gustar Un abrazo Dios los bendiga Y nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau